Que si tu quieres verme pero en pibao Y si tu quieres mas pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas Que si tu quieres verme pero en pibao Y si tu quieres mas pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas Que si tu quieres verme pero en pibao Me hace una pa la tele vamos a callar Y me llama pa que le de tra 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 Por detra tra tra me pide ma 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 Y nos escapamos nos fugamos Esta puerta pa' mí, mami, mami, mami Este loco no supo estar desde a ti Es que la vista no se pone de esterón Ni edad de nani, voto pa' la historia Recuerdo esos ricos momentos Cuando lo hicimos, maldito, violón y vos Yo no te maltrato, maltrato a la cama En pago que lo pasemos pu' lento Es que si tú quieres verme, pero en privado Y si tú quieres más, pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas No se me gusta de ti, mujercita Es que no pa' la tele vamos a descalzar Cómo suena, cómo suena Con Saberre El Mark DJ Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha